Quiero precisamente con el permiso de ustedes destacar y agradecer la presencia del maestro Juan Carlos dos Santos, Director General del Conservatorio Nacional de Música. Vamos a presentar seguramente al ensamble de contrabajos. Los contrabajistas van a interpretar de la conocida obra El Carnaval de los Animales, la famosa pieza donde brillantemente el compositor Camille Saint-Saint retrata a El Elefante, bajo la dirección del profesor Carlos Valbuena, con el acompañamiento en el piano de la profesora.